Dosis verbal contra el abuso policial Nos piden calma, que nuestra vida sea una carga Amarga y poco larga, quieren que no suene la voz de alarma Cuando ellos son los que tienen las armas Fardan, con sus palabras se creen superiores Mejores, esos son sus valores Y cuando 12 años tenían, los profesores les protegían de los matones A gentes que atrapando adolescentes y gente inocente se creen al Capone El uniforme corrompe al hombre que lo lleva Haz la prueba, no dejemos que logren a base de golpes Callar nuestras voces y nuestras ideas Que estén alerta, habrá revuelta Y un gran motín con el fin de que esto se resuelva Si nos sueltan, vamos a defendernos Les haremos saber el poder del pueblo Que entiendan que no somos su gente sumisa Que no nos detengan sus delas y sus palizas Antidisturbios, reprenden con violencia Los que se manifiestan en los suburbios Les molesta que luchen por lo que piensan De la ley se aprovechan Eso es una ofensa gigantesca Si te pasas de la raya, te arrestan Si no te callas y hablas más de la cuenta, mal les sienta Que sepan que no tenemos miedo a quedarnos ciegos con su spray de pimienta No habrá bala de goma ni porra Tan extensa que nos venza Demostremos la fuerza que tenemos unidos Demos a esto un giro Ellos por nosotros no fueron elegidos Ellos se apuntan porque les gustan los juegos de tiros Y mirar por encima del hombro a todos los vecinos A ti incluido Es gigante mi desprecio A esos necios se creen que para pegarte tienen privilegio Sin la ropa de policía no hay cojones Nos enfrentarían en igualdad de condiciones Necesitan que acudan a su ayuda a todas las patrullas y furgones Siguen mandando infiltrados de paisano cuando nos manifestamos Para que los presentes no molesten y se acuesten arrestados En un frío lecho Por no haber aguantado lo que dicen ni que pisen sus derechos Seguimos haciendo huelga cuando a ellos les convenga Y nos mostramos satisfechos Nunca te olvides de los pequeños detalles Que las amenazas policiales ni su violencia te callen Si experimentas insultos o abusos de las autoridades Es reconocer que viven en nuestras propias calles Crees estar por encima del resto por una ley corrompida Nos dice que te implantaron un sistema que vaciará tu vida Ellos son conscientes de nuestro sufrimiento diario Pero te denuncian, no le importa que sufras Varios calvarios nos acortan los salarios Extienden nuestros horarios Nos piden ser más solidarios Nunca seréis bienvenidos a nuestro barrio Es innecesario arremeternos a primeras de cambio Nosotros tenemos huevos y también hacemos del ovario Sois humanos pero esa ropa se transforma en mercenarios Espero de lejos y sentir de cerca el mal presagio Y los asuntos más cálidos de repente se calientan rápido Ni siquiera te dejan optar por un tranquilo camino secundario Después queréis que colabore cuando clasificáis como ladrones A los que roben por llevar días que ni comen A esos pobres hombres les perdonen, también arropen Y se lleven algo al estómago a partir de esa noche No cae que estés tranquilo, ellos ya te buscan Cuando se acercan no creas que solo vienen y preguntan ¿Tienes los papeles en regla o fumas? ¿Pa' qué vas a responder si la orden automáticamente la ejecutan? Te escuchan, pero la multa no te la ponen nunca Hasta que recuerden que curra Y sancionarte económicamente independientemente de lo que te ocurra No ayudan, no hay remordimientos Pa' hacernos eso pienso esto solo nos lo haría un hijo de puta Su ley es meterte en el ajo y su familia a nadie le toca Entonces nadie me obliga a callarme y menos un hipócrita Ese es el criterio real de las personas que creen que aportan Dando la nota, muriendo con orgullo por la boca